Es increíble estar de nuevo en esta situación, si uno tendrá que ser un agradecido de la vida, si uno tendrá que valorar las oportunidades que tiene y la posibilidad de estar en este lugar que nos ha tocado estar otra vez, por tercera vez, creo que son 6, 7 veces ya desde la primera vez que vuelvo acá. Y eso, hay que tener mucha suerte para eso, hay que tener un privilegio muy especial que también me genera muchísima responsabilidad. Tengo muy claro el lugar que estoy, muy claro, lógicamente que con mucha humildad, pero con mucho trabajo, considero que el club, por el esfuerzo que ha hecho el club y los hinchas, merecen estar en otra situación. Yo creo firmemente que ese no es, lo que se ha mostrado hasta ahora no es el rendimiento del equipo. Estoy convencido que pueden dar mucho más. Imagínense que con un entrenamiento que es el que vamos a hacer hoy, sería muy estúpido de mi parte pretender que lo mío incidiera en un porcentaje alto. El partido de mañana, como todos los partidos, lo tienen que ganar los jugadores. Yo no sé si de repente la pandemia, esos 5 meses que tuvieron todos los entrenadores para pensar y para mirar, puede haber cambiado algo, no lo sé. Pero hay equipos que juegan muy bien. En el fútbol uruguayo hoy hay equipos que juegan muy bien. En el fútbol uruguayo hoy no hay la misma facilidad que había antes, donde Peñarol y Nacional sacaban un montón de puntos de ventaja. La verdad que esto es mucho más parejo, que se ha emparejado. Es un campeonato difícil, es un campeonato complicado, pero yo considero que falta bastante. Faltan muchas fechas por jugar. Esto es partido a partido, punto a punto, y me preocupa muchísimo el tema de la Copa. Porque yo tengo la obligación de pensar como piensa el hincha. Porque yo le tengo que decir al hincha lo que el hincha quiere escuchar. Yo no puedo venir acá a decir lo que el hincha no quiere escuchar. Y algunos dicen, no, pero voy a decir lo que dice el hincha. ¿Y qué voy a decir lo que no dice el hincha? El hincha quiere ganar la Libertadores. El hincha quiere la cesta. Y voy a decir, Mario, estás loco, ¿de qué estás hablando? Bueno, yo pienso eso. Tendría que ser nuestro primer objetivo para estar a la altura de la historia del club. Después, lógicamente, tenemos el partido con el rival clásico, que siempre digo lo mismo. Gracias a ellos nosotros somos grandes. No hay que odiarlo, hay que ganarle. Eso es para mí hoy el segundo objetivo. Y el tercero, llegar a la final del torneo y poder ganarlo. Gracias. 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 Gracias.